¿Cómo se puede transmitir un grado de tranquilidad? No es algo que cuando el chico está mal no se te va a escapar. Este germen, tanto el streptopiógeno como la varicela son típicos de esta época del año, de fines de primavera y principios de verano. O sea, esto ha sido toda la vida igual. Yo creo que hasta ahora no podemos hablar de alerta epidemiológica porque la alerta epidemiológica implica una serie de cosas que tenemos que hacer para prevenir futuros casos. Parecieran casos fortuitos, es la época del año. O sea, estos cinco casos que tuvimos nosotros, ninguno de ustedes se enteró porque nosotros los tenemos, los tratamos, se curan o no. Pero bueno, es verdad que hay mortalidad por este germen. Este germen es un germen que cualquiera que ha hecho pediatría o infectología la ha pasado mal y ha visto chicos fallecer por este germen. Y bueno, no es que yo lo estoy subestimando, pero estoy tratando de poner las cosas en perspectiva que evitar esta psicosis poblacional.